Hola mis cocineritos hermosos, bienvenidos nuevamente aquí a su canal, bueno pues hoy les traigo una receta súper sabrosa, vamos a preparar unos muslitos de pollo en una crema de jalapeño que queda deliciosa y además lleva muy poquitos ingredientes, miren aquí tengo yo kilo y medio de muslos, estos yo los pedí sin hueso, de esta forma, también pueden hacer ustedes pechugas si gustan, aquí tengo siete chiles jalapeños, dos serranos, también tengo una cebolla grande, unas ramas de cilantro, este es un manojito, este ya debe de estar bien lavadito, bueno toda la verdura antes de empezar a preparar debemos de lavar y desinfectar, aquí tenemos dos dientes de ajo, taza y media de crema de leche, esta es de la que utilizan ustedes para los taquitos, es de la misma, también aquí tengo pimienta negra, sal la necesaria y por último una cucharada de caldo de pollo en polvo, bueno pues esos son todos los ingredientes y ahora sí acompáñenme a prepararlo, vamos a comenzar salpimentando los muslos para que queden bien sabrosos, ahora le voy a poner la sal y enseguida los vamos a voltear y vamos a hacer el mismo procedimiento, estos quedan, bueno a mí me gusta utilizar más el muslo porque se me hace más, más suavecito y más jugoso que la pechuga, pero pues bueno también es a gustos, hay gente que le gusta más la pechuga y pues igual la pueden cambiar por pechuga, la pimienta y por último la sal y lo vamos a reservar un poquito, la cebolla esta la vamos a partir por mitad y la vamos a hacer en medias lunas de esta forma, los chiles jalapeños, esto les vamos a quitar la patita, vamos a partir por mitad y le vamos a quitar las venas y las semillas y una vez que ya se las quitemos las vamos a hacer en rajitas, vamos a hacer de esta forma miren y lo mismo vamos a hacer con los chiles serranos, para que no nos quede muy picante nada más no le dé el saborcito que queremos, aquí en este sartén con aceite vamos a poner a sellar los muslos, vamos a dejar que se sellen bien por un lado y los volteamos y ya que está bien sellada por un lado las vamos a voltear para que selle muy bien también por el otro lado, no queda bien cocido nada más es una selladita y ya que están bien selladitos ya los vamos a ir retirando así vamos a sellar todos los muslos que tenemos, ya que retiré los muslos miren aquí en esta mismo sartén vamos a agregar los dientes de ajo y vamos a dejar que se doren un poquito, enseguida vamos a poner la cebolla y vamos a dejar que se acitrone, bueno ya que se acitronó la cebolla le vamos a agregar los jalapeños y también los serranos, aquí vamos a dejar que se suavicen también los chiles, bueno y ya que está bien suavecito también el chile miren vamos a poner los ajos aquí en el vaso de la licuadora y vamos a agregarle la mitad de todo lo que tenemos aquí en el sartén, este lo vamos a licuar vamos a dejar un poco nada más aquí, aquí vamos a agregar la crema también el cilantro caldo de pollo en polvo, vamos a agregarle un poquito de sal y aproximadamente una media tacita de de agua y ahora sí vamos a llevarlo a licuar y ahora vamos a regresar todos los muslos voy a mezclar un poco miren ya se va viendo bien sabroso una vez que ya lo mezclamos aquí vamos a agregar la cremita esta que acabamos de moler voy a mezclarlo muy bien y vamos a dejarlo hervir unos 10 minutitos para que los muslos se terminen de cocer y agarren todo el saborcito van a ver qué rico nos va a quedar bueno amigos estos muslitos ya están listos vean nada más qué delicia miren bueno pues ahora sí vamos a servir aquí tenemos listos estos muslitos vean con crema y chile jalapeño sabrosísimo yo lo estoy acompañando con un arrocito blanco que ya tengo yo aquí la receta para si ustedes gustan pasar a verla bueno pues ahora sí yo estoy lista para probar bueno amigos pues ahora sí llegó el momento que más me gusta vamos a probar estos muslitos quedan miren súper suavecitos no hay necesidad de partirlos con el con el cuchillo todos bien suavecitos miren con un sabor delicioso bueno pues ahora sí vamos a probar aquí tengo ya mi tortillita que calenté y a mí ya se me está haciendo agua la boca queda súper sabroso y con este arrocito de verdad que se lo recomiendo y así como ustedes ven que lleva puro jalapeño no queda nada picante queda con un sabor súper rico buenos mis cocineritos muchísimas gracias por haberme acompañado yo aquí los espero en el próximo vídeo cuídense mucho